Puedes abrir la puerta cuantas veces quieras Y dejarla abierta para ti Sabes hacerme llegar aun estando ciegas Yo estaré despierta para ti Entra despacio y sin precaución Deja los miedos en el sillón Grande una vela, un incienso Estamos en el momento De incendiar todo el cuarto en secreto Sacudirnos las ganas del cuerpo Sé que nuestra conexión Tiene de otra dimensión Encontrarnos de cuestión de tiempo Recorriste mis esquinas Me besaste desde la cocina al cuarto Desataste mi poesía cuando me sentí vacía Me llevaste tan alto Me dejé llevar por la manera en que besabas Si me abrazas fuerte sé que no me falta nada No me falta nada Entra despacio y sin precaución Deja los miedos en el sillón Grande una vela, un incienso Estamos en el momento De incendiar todo el cuarto en secreto Sacudirnos las ganas del cuerpo Sé que nuestra conexión Viene de otra dimensión Encontrarnos fue cuestión de tiempo 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 Fue cuestión de tiempo